Suave brisa Nubes grises me acompañan Que suspiro a cada instante por tenerla Suave brisa que te vas por la mañana Ve y le dices que en las noches ya no duermo Que me ahogo en este mar de sentimientos Que mi mundo gira en torno a su recuerdo Ve y le dices que no lloro más Que no queda ni una lágrima Que ya todas las he derramado por su adiós Sepultó mi risa su partida Y ahora todo es diferente Que ya no tengo un motivo para vivir Dile que en las noches ya no duermo Dile que me duele cada vez que respiro y no está Ve y le dices que regreses Que me duele su partida Que si no regresa pronto yo me muero Ve y le dices que regreses Que me duele su partida Que si no regresa pronto yo me muero Isabela Zuluaga y Paulina Casco Juliana y Ana María Las consentidas de Mauricio Ruda Impotente me sentí al ver en sus ojos La seguridad de ir sin mí en la vida Yo que nunca pensé que podría amar tanto Hasta perder la razón y hasta mi orgullo No tiene sentido ya mi vida Hasta hablándome ven solo Y ya dice que estoy loco por su amor Sepultó mi risa su partida Y ahora todo es diferente Que ya no tengo un motivo para vivir Dile que en las noches ya no duermo Pero dile que me duele cada vez que respiro y no está Ve y le dices que regreses Que me duele su partida Que si no regresa pronto yo me muero Ve y le dices que regreses Que me duele su partida Que si no regresa pronto yo me muero